A ver qué nos dice Damián Adín. ...lo largo del año, atajando penales, salvándonos muchas veces, así que bueno, espero que siga igual para el partido que viene, a ver si se equivoca. No, la verdad que, como te digo, estamos con bronca que no pudo entrar, creamos muchas situaciones, muchas veces desbordamos, rematamos, tuvimos muchísimas situaciones, es una lástima que no pudo entrar, pero bueno, tranquilo que se dejó todo, mostramos una gran muestra de carácter y ahora tenemos que volver a entrenar mañana para preparar el partido que viene. Después de errar el penal, ¿puede ser que se vio un bajón anímico? ¿Cómo se puede hacer para que lo mental esté bien para el partido de vuelta allá en Matadres? No, obviamente, obviamente, creo que después de errar un penal de tanto buscar, obviamente fue mínimo, fueron unos segunditos, creo que demostramos que teníamos que seguir intentando y lo seguimos haciendo, seguimos buscando, atacando por derecha, por izquierda, por adentro, seguimos lastimando y eso también fue importante, el apoyo de la gente ahí que nos levantó rápidamente para poder seguir con vida. ¿La idea es la misma? Digo, yo, ser protagonistas y hacerse cargo del partido para los próximos 90 minutos. Sí, obviamente, creo que quedó demostrado que de primero a fin fuimos, quizás ellos arrancaron bien los primeros 10, pero después, obviamente, nosotros nos hicimos protagonistas del partido y es lo que queríamos, ser protagonistas, hacerlo de defender al rival en su campo y creo que así fue. Tuvimos mucha situación y, bueno, fue una lástima que no pudimos convertir uno. Bueno, jugando así se puede ganar en Matadres, por supuesto, con la obligación de hacer el gol. Obviamente, sí, necesitamos mínimo hacer un gol, pero bueno, tenemos que estar tranquilos que son 90 minutos, hay que trabajar los partidos, no hay que desesperar, creo que hoy hasta el último momento podíamos haber convertido y es importante la solidez. Mientras que seamos sólidos de atrás para adelante, el gol puede llegar en cualquier momento y así va a ser. Ahí estaba Damián Nadín.